...porque hoy se está en Star Wars, y es toda una fiebre, ya leemos un casta que ahí le invitamos a participar en Solo Star Wars. Él es el codirector del Festival de Cine de Mocillo, guionista, escritor, y es un experto en temas de cine. ¿Qué es Star Wars? ¿Qué te parece? ¿Está bien? Sí, está padre, claro. Primero que nada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, bien, aquí, muchas gracias por la invitación y felicidades por las nuevas instalaciones. Gracias. Radioformo en la vieja casa, pero nuevas instalaciones. Ya veo que tiene esa cruzalicia por allá. Ah, sí, tremenda, ahí nos aguanta. Mucho cuidado, mucho cuidado en la cruzalicia. Pero muy bien Star Wars, todo el hashtag. ¿Qué es? ¿Por qué está tan posicionado? A ver, a la gente, mucha gente que no... Mucha gente es solo Star Wars, pero otra gente le va a ir bien, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, definitivamente, y aunque nos suene extraño, todavía hay mucha gente que no ha visto ni siquiera una de las películas de Star Wars. Yo creo que es a lo que le está apostando Disney al haber comprado en el 2012, a verle comprar la franquicia a George Lucas. Y bueno, Star Wars es una ópera, es una épica, es un conjunto de historias que apela a lo mejor de nosotros. Así lo define George Lucas, definitivamente. Donde tienes claramente qué es bueno y qué es malo, que eso apela mucho a la naturaleza humana. Porque como nos movemos en mundos de grises, siempre nos gusta saber dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Y en Star Wars se hace esa distinción verdaderamente. Hay una línea marcada entre el lado oscuro de la fuerza y el lado claro de la fuerza, por así decirlo. Y eso es verdaderamente interesante para la gente. ¿Pero qué es lo nuevo hoy con esa película que entando veo, por ejemplo, animaciones nuevas, es lo mismo, personajes nuevos, es una nueva adaptación? No, es la continuación. ¿La continuación todavía? La continuación, es el episodio 7. El episodio 7. Me imagino que ya viste los otros 6. Si no viste el episodio 1, no pasa absolutamente nada. Pues si alguien no la ha visto, puede ir y ahorita el 7, por ejemplo, le va a entender. Sí, sí, definitivamente. Las películas están diseñadas para hacer historias que se mantienen solas. O sea, tú puedes ver primero el regreso del Jedi, que es el episodio 6, y después irte al ataque de los clones, que es el episodio 2. Y aunque habrá ciertas cosas que te dejan un poquito confuso, pero la verdad es que las películas como aventuras se mantienen solas. Y fíjate que hace, para quienes no han visto la serie, hay ahorita, alguien hace un par de meses sacó el orden correcto de ver las películas. De entrada es olvidarse del episodio 1, porque pues nada más es lo único interesante de ahí es las carreras estos en los pods de Anakin de niño. Y el Darth Maul, ¿no? Con su espada doble, ¿no? Pero dicen que la mejor manera de verlos ahorita es primer ver el episodio 4, que es la primera que vimos. Después la guerra de las galaxias, ¿no? La nueva esperanza, ¿no? Y luego es el imperio contraataca, después el ataque de los clones, después la venganza de los Sith, y después el regreso del Jedi, que te olvides del episodio 1, porque en realidad no le aporta mucho a las verdaderas historias ni de Darth Vader, ni de Luke Skywalker, ni de Han Solo, ni de todo eso, es que todos ellos regresan, por cierto, todos ellos regresan, bueno, salvo Darth Vader, todos regresan en el episodio 7. Eso sí, una advertencia, por favor, si están esperando que Luke Skywalker salga hora y media de la película, no va a suceder, salen en pequeños momentos, Han Solo sale un poquito más y la princesa le sale un poquito más, que ya no es princesa, ahora es generala, ya es la generala, porque ya terminamos en el regreso del Jedi, terminamos con que se destruye el imperio, ¿no? Pero el imperio se convierte en el nuevo orden, o el primer orden, y los rebeldes ya no son los rebeldes, son la resistencia ahora, ¿no? Muy bien, pues ahí está la invitación, ¿a qué horas es? Comienza a las 12 de la noche, a la medianoche, en todos los cines de Hermosillo van a tener función de medianoche, algunas funciones ya están agotadas, definitivamente, y si se van temprano, pues nunca falta, que ya me ha tocado en las otras premieres de Star Wars, que la gente se va disfrazada, se va canalizando a sus mejores personajes. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, hasta luego. Les voy a hacer un corte vuelvo, el salario mínimo que se aprobó un análisis con Luis Huesca, especialista en temas del empleo del CIAT, colaborador de Proyecto Puente, después Catea de Artigues, a las 8, el robo de Hermosillo, tercer lugar nacional, nos vemos. Proyecto Puente regresa en breves instantes.